Servicios informativos de Navarra Televisión Ha sido el primero y el único de momento en mostrar su arrepentimiento por ese cobro de dietas de Caja Navarra. El alcalde de Pamplona decía esto en un día en el que hemos conocido los documentos de las dietas que cobraban el Barcina o el expresidente Miguel Sanz. Dietas que cobraban por asistir a unas reuniones que en algunos casos carecían de contenido, apenas duraban media hora y se cobraban por duplicado. Hoy el secretario de Caja Navarra ha declarado que era el expresidente Sanz el que convocaba la comisión permanente. Buenas noches, la presidenta Barcina ha dicho que entiende la perplejidad de la ciudadanía, pero asegura que esas dietas se debían a la responsabilidad que se adquiría y dice que esas cifras hace cinco años no sorprendían a nadie. Las reacciones no se han hecho esperar, entre ellas la del líder de los socialistas navarros que formaba parte de la Junta de Entidades Fundadoras. Enseguida les vamos a escuchar a todos ellos. El que no ha querido hablar hoy ha sido el exalcalde del Valle de Hues. Señora Nia, un segundito, ¿cómo se encuentra tras la dimisión? José Chandía ha declarado hoy en el juzgado para explicar ante el juez la compra de preferentes con dinero público durante su etapa en el cargo. La alcaldesa en funciones del Valle de Hues, Estefanía Clavero, ha propuesto el día 19 de marzo para elegir al nuevo edil de la localidad. Y entre tanto, hoy el gobierno de Navarra, la dirección de Susundegui y el sindicato UGT han presentado una opción para salvar la compañía. Pasa por crear una sociedad cooperativa mixta. 65 despidos y la condonación de 29 de los 36 millones de deuda que acumula la empresa. El jefe de nutrición y dietética y técnicas del Servicio de Dietética del Complejo Hospitalario de Navarra aseguran que las dietas no se revisan y que la empresa oculte información. Hoy han denunciado en el Parlamento trabas por parte de Mediterránea de Caterin para poder realizar su trabajo. El puré de lactante de niño va con grumos. Cuando se acaban alimentos sin sal, tienen orden de que los pongan con sal, pero que no digan nada, para que no nos enteremos. Ah, ya le vamos a poner otro. Pasan por detrás, no lo ves, lo meten en el carro y cuando vas a revisar el carro resulta que sigue llevando el mismo triturado verde. En un día como hoy, el Ayuntamiento de Pamplona ha recorrido espacios emblemáticos de la ciudad ligados a mujeres relevantes y ha denominado el Soto de las Lavanderas a la zona del Parque Fluvial en reconocimiento a este oficio. En el Día Internacional de las Mujeres, sindicatos e instituciones piden que se aceleren los procesos que lleven a la verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Las Javieradas ya han echado a andar el grueso de los caminantes de la Ribera. Ha comenzado hoy su peregrinación a Javier. Mañana se sumará el resto de navarros. El tiempo estará templado, aunque algo revuelto para la camineta. En deportes, Osasuna juega esta noche ante el Betis en el Benito Villamarín. Los rojillos afrontan el choque con la idea de seguir por la senda marcada fuera de casa en las últimas salidas. Eso sí, el partido de hoy poco tendrá que ver con el disputado en Mallorca o en el de Ciudad de Valencia, donde Osasuna logró su segunda victoria lejos de Pamplona. Es uno de los estrenos más esperados. Pedro Almodóvar y su tripulación aterriza hoy en las salas de cine. La vuelta a la comedia del manchego ha generado mucha expectación. Una loca que dice que es vidente. Y entonces se ha conectado al más allá a través de los paquetes de Ales y de Benito. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, se ha mostrado arrepentido públicamente por el cobro de dietas de Caja Navarra. Asegura que con la realidad actual no debían haber existido, pero se defiende sobre el contenido de las mismas. Ha sido el primero en disculparse públicamente. ¿Se arrepiente de haber cobrado esas dietas? Sí. ¿Sí se arrepiente? Sí, yo sí. Yo sí. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, entona el mea culpa y admite el exceso. Pues viendo ahora en perspectiva, pues probablemente sí, hubiera sido mejor que no hubieran existido. Maya no aclara si devolverá el importe que cobró y se muestra tranquilo por un trabajo que realizó en reuniones como esta. Es el acta de la denominada sesión de reporte. Salió de la reunión de la permanente de la Junta de Entidades Fundadoras. En su etapa final asistían únicamente él, Yolanda Barcina, Miguel Sanz y el entonces consejero de Economía Álvaro Miranda. El secretario de Caja Navarra les comunica el contenido de una reunión ejecutiva de la entidad en la que no se toma acuerdo alguno. Los cuatro asistentes se dan por enterados y ahí termina todo. De seguido asisten a otra. Esta con más contenido donde se abordan balances y cuenta de resultados. Una doble sesión por la que cobran 3.400 euros cada uno y 5.300 en el caso de Yolanda Barcina. Algo admisible entonces, según la presidenta. Hace cinco años quizás estas cifras no sorprendían a nadie porque el que más dinero ganaba en una obra y llegaba con el mejor coche era precisamente el que hacía los alicatados. Podía ganar un albañil 5.000, 6.000 euros y ahora resulta que está en paro. Entonces, ¿cómo no le van a sorprender estas cifras a una persona que está en paro? Yo lo entiendo perfectamente. Era algo que se consideraba que era admisible. La permanente y la Junta de Entidades Fundadoras celebró sesiones incluso por triplicado. Por tres también las dietas, según informa Diario de Navarra, en apenas año y medio que duró su funcionamiento entre junio de 2010 y septiembre de 2011. El conocimiento entonces de estos órganos y las retribuciones que se cobraban forzaron a la presidenta Barcina a suprimirlos. Pues el secretario general de Caja Navarra, Jesús Alberto Pascual, ha declarado ante el juez que investiga el caso Caja Navarra que era el expresidente Miguel Sanz quien convocaba las reuniones de la Junta de Entidades Fundadoras como de la Comisión Permanente. La jueza Benito ya cuenta con todas las actas levantadas por los secretarios de Caja Navarra de las reuniones de ambos organismos. El secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, ha dicho que si fuera la presidenta del gobierno se habría ido a casa y que si se demuestra que él miente, dimitirá. Ha remarcado que sus cobros de Cannes y los de Samuel Caro siempre han sido públicos, no como los de otros que pertenecían a órganos desconocidos. Roberto Jiménez ha asegurado que los socialistas siempre han sido transparentes en lo que cobraban de Caja Navarra, tanto en la Junta de Entidades Fundadoras como en el Consejo de Administración, no como lo que cobraban otros de órganos desconocidos como la permanente. Yo si fuera Barcina me iba a casa, se lo digo así de claro, porque no podría estar dando la cara y pidiéndoles a los ciudadanos esfuerzos cuando hay esto por detrás, en órganos desconocidos y cobrando dinero que no sabían los ciudadanos. Y diciéndoles a los ciudadanos antes de las elecciones que gano más dinero en la universidad que lo que gano en las instituciones públicas cuando luego se demuestra que es mentira. Ha dicho que lo que cobraron Samuel Caro y él fue por el ingente trabajo realizado dentro, pero sobre todo fuera de esas reuniones, y que si se demuestra que miente, dimitirá. Si se demuestra que yo en algún momento he mentido, he mentido, aquí está mi dimisión, aquí mismo está mi dimisión. Si se demuestra que yo en algún momento he mentido, me voy a casa. Ha dicho que no va a perder su honorabilidad y que no vale poner el ventilador de que todos son iguales. También ha dicho que le parecería inmoral que alguien hubiese acudido a esas juntas solo por cobrar. Quien haya hecho, y si alguien ha hecho, solo ese trabajo en exclusiva, es decir, sentarse para cobrar las dietas, me parece inmoral. Ha señalado que los socialistas nunca convocaron una junta para cobrar dietas. Aralar y Nefarrabay piden también responsabilidades a todos los implicados en el cobro de dietas de Caja Navarra. Van más allá y exigen la dimisión absoluta del gobierno foral. Además, han hecho un llamamiento a los militantes socialistas para que defiendan la investigación de lo sucedido en Caja Navarra. Caiga quien caiga, incluso dentro de su partido. Las pruebas son tan graves y tan contundentes que, además del pago penal, si lo hubiese que tengan que detener estas personas, desde el punto de vista político, ético, de higiene democrática, no están legitimados ninguno de esas 11 personas para seguir desempeñando responsabilidades públicas. Desde Bildu se suman a esa petición de dimisión de la presidenta Barcina tras conocerse este cobro de dietas dobles en Caja Navarra. La coalición ha presentado en el Parlamento una declaración institucional que se va a debatir en mesa y junta del lunes en la que se pide esa dimisión de la presidenta. El Partido Popular considera inadmisible lo ocurrido en Caja Navarra y exige explicaciones a Yolanda Barcina. Izquierda Esquerra cree que el gobierno foral y su presidenta no se van a sostener después de que el cobro de dietas en Caja Navarra les haya situado, dicen, en una posición insostenible. La diputada y portavoz de Geroabay, Ushue Barcos, ha considerado que el escándalo del cobro de elevadas dietas por parte de políticos en Caja Navarra es absolutamente inmoral. Más redacciones. La delegada del gobierno, Carmen Alba, considera que las cantidades de las que se habla en el cobro de dietas es también inmoral por parte de quien las recibe. Bueno, yo creo que esta información está en manos de la justicia, la justicia dirá, pero vamos, aparentemente leyendo lo que he estado leyendo y las noticias que tengo, pues me parece un tema inmoral. Un segundito, ¿cómo se encuentra tras la dimisión? Y este es el momento en el que entraba en los juzgados de Pamplona el ya exalcalde del Valle de Hues. José Chodandía, tras anunciar ayer su dimisión, ha comenzado su periplo judicial. Hoy ha dado explicaciones ante el juez por la compra de preferentes en Cataluña Caixa. Se le acusa de que la sociedad pública Andazelay adquirió por 100.000 euros en marzo de 2011 participaciones preferentes en Cataluña Caixa, una entidad de la que el exalcalde es empleado en excedencia. La lleve de la gobernabilidad en Hues la tiene el Partido Socialista. Su agrupación espera que la Ejecutiva Regional le autorice a firmar el acuerdo de gobierno que ya tiene pactado con Afarro Abay e Izquierda Esquerra. La desde ayer alcaldesa en funciones de la localidad, Estefanía Clavero, ha propuesto a los grupos municipales agotar el plazo del procedimiento tras la dimisión de Andía y convocar el martes día 19 el Pleno Exterdinario para la elección del nuevo edil. El ayuntamiento del Valle de Hues está de lo más atomizado con presencia de hasta seis grupos políticos. El partido más votado fue UPN, que cuenta con seis concejales de un total de 17. Gobierna en el Valle gracias a sus votos y al que sumó del concejal del PP. Aún no ha decidido quién será el candidato a la alcaldía en el próximo Pleno Extraordinario. No tenemos nada porque no hemos hablado ni del grupo, no hemos hablado con el partido todavía, no se ha tomado ningún tipo de decisión al respecto. El primer grupo de la oposición es Nafarro Abay. Está a expensas de que la Ejecutiva del PSN ratifique el acuerdo de gobierno que suscribieron para la moción de censura contra Andía y así colocar a Alfonso Echeverría como alcalde, gracias al apoyo también de Izquierda Esquerra y desde fuera de Bildu. No es cambiar al alcalde uno por otro, sino que hay un programa de gobernalidad detrás, respaldado, que hemos estado varios meses negociándolo. El resto de grupos de la oposición consideran que la renuncia de Andía llega tarde y que se abre ahora un nuevo tiempo político en la localidad. Y es eso lo que queremos, un cambio, un cambio de gestión, de cómo se han llevado las cosas. Que seamos asiduos a prensa no por motivos de irregularidades o denuncias, sino por otros motivos que sean beneficiarios para los vecinos. Estábamos esperando esto hace tiempo, nosotros hemos apostado desde el primer minuto por un gobierno alternativo. El ayuntamiento celebrará un pleno extraordinario en diez días para elegir al nuevo alcalde del Valle de Hues, una localidad de 17.500 habitantes. Principio de acuerdo para garantizar el futuro de Sun Sundegui. Lo han alcanzado la dirección de la empresa, el gobierno de Navarra y el sindicato UGT, que no tiene la mayoría sindical en el comité de empresa. Las líneas maestras del acuerdo son una reestructuración de la plantilla, la condonación de gran parte de la deuda que arrastra a la compañía y su transformación en una empresa de capital mixto. Es un principio de acuerdo al que han llegado la dirección de la empresa, el gobierno de Navarra y el sindicato MCAUGT. El documento recoge que la dirección de la empresa se hará cargo del 51% de la sociedad, mientras que los trabajadores adquirirán el 49% restante. Tratan de apostar así por una fórmula mixta que garantice la continuidad de Sun Sundegui. Sun Sundegui produce un producto muy bueno y que es un producto y un proyecto viable y segundo porque Sun Sundegui es una empresa de vital importancia para una zona que está siendo muy castigada en estos años de crisis como es la barranca. El gobierno se hará cargo además de gran parte de la deuda que arrastra a la compañía, unos 36 millones de euros. Este es un primer paso pero no es la solución de Sun Sundegui. La solución de Sun Sundegui vendrá por la implicación de todos los empleados que nos quedamos en la empresa. El acuerdo contempla una reestructuración de la actual plantilla de Sun Sundegui actualmente formada por 200 trabajadores. Para hacer viable su continuidad desde la dirección y el sindicato UGT han afirmado que es necesario despedir a unos 65 trabajadores. De ellos, 5 finalizan contrato próximamente y otros 12 han mostrado su disposición a abandonar la empresa. Por tanto, deberá negociarse el despido de unos 48 empleados. Este principio de acuerdo debe ser ahora refrendado por el Comité de Empresa de la compañía, dado que UGT no es el sindicato mayoritario. Tiene 5 delegados sindicales, los mismos que ELA y dos más que el sindicato LAP. Y hoy, técnicas de dietética del Complejo Hospitalario de Navarra han denunciado las trabas que dicen deben sortear para controlar las dietas de los pacientes. Dicen que tienen restringido el acceso al programa informático con el que trabajan para elaborar unas dietas que advierten de que no están totalmente revisadas. Carmen tiene a su hijo ingresado en el Hospital de Navarra. Hoy muestra su descontento por el servicio que recibe. Ha perdido un montón. Tenemos que llevar la comida de casa, incluso hasta la manzanilla, que es una desgracia grande. Junto a ella, algunos de los 200 trabajadores de las antiguas cocinas que fueron despedidos tras la privatización del servicio. Están utilizando las antiguas cocinas. Las que están obsoletas y las que están fuera de la legalidad porque ya no cumplían la normativa, las siguen utilizando. Y dentro, en el Parlamento, ellas, las dietistas del hospital, que acuden para explicar cómo ha cambiado el servicio desde que Mediterránea de Caterin se ha hecho cargo de las cocinas. La cocina no se ajusta al paciente. No elaboran ni un plato adaptado. Multitud de alérgicos y en ningún momento la empresa se ha adaptado a hacer un plato para que el paciente pueda comer lo mismo que los demás, pero sin los componentes o los ingredientes que le resultan alérgicos. La dieta triturada lleva una sopa de pescado con tropezones. Para pacientes mayores que tienen la dieta triturada, esto es un peligro de atragantamiento sublime. El puré de lactante de niño va con grumos. Cuando se acaban alimentos sin sal, tienen orden de que los pongan con sal, pero que no digan nada, para que no nos enteremos. Pasa una astringente y la ves verde y dices, no, no, es que este triturado no lo puede llevar. Ah, ya le vamos a poner otro. Pasan por detrás, no lo ves, lo meten en el carro y cuando vas a revisar el carro resulta que sigue llevando el mismo triturado verde. Denuncian además falta de acceso al programa informático con el que elaboran las dietas de los pacientes. No tenemos acceso a cambiar un solo plato de las dietas de los pacientes ingresados. Es decir, este apartado en dietética lo tenemos bloqueado actualmente. Errores muy graves que podrían afectar a la salud de los pacientes y que han llevado a la oposición a exigir a Salud que restinda el contrato de las cocinas. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres y han sido varias las concentraciones que se han organizado para reivindicar la igualdad en el ámbito laboral. Comisiones Obreras advierte de que Rajoy no puede gobernar de espaldas a la ciudadanía, instituciones y organismos de igualdad que realizan propuestas por la igualdad. Junto con UGT han elaborado un manifiesto en el que quieren dejar clara su defensa de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres como única vía para fortalecer un Estado democrático. Denuncian que la crisis tiene repercusiones especialmente perjudiciales para las condiciones de vida y trabajo de las mujeres. El Ayuntamiento de Pamplona se ha sumado a esta celebración realizando un itinerario por espacios emblemáticos de la capital ligados a mujeres relevantes de la ciudad. La visita terminaba esta mañana en la zona del parque Fluvial cercana al Puente de Curtidores que desde hoy se llama Soto de las Lavanderas en reconocimiento al trabajo que realizaban ellas en el siglo XIX. Es una de las iniciativas del consistorio para visibilizar a las mujeres. Uno de los puestos institucionales más representativos en nuestra comunidad es el de delegada del gobierno. Sus dos últimas ocupantes han sido mujeres. Carmen Álva nos decía que van ganando terreno en los puestos de responsabilidad. Sí que nos cuesta quizá un poquito más. Tenemos que conseguir la equiparación que en muchos ámbitos todavía no está la equiparación salarial. Y seguimos las mujeres yo creo también teniendo un poco mayor de carga en lo que es el tema familiar. La delegada del gobierno asistía esta mañana a la clasura del curso de especialización en política judicial. 62 agentes de la Policía Nacional han recibido los diplomas que les habilitan para ejercer sus nuevas facultades. Los policías han recibido formación en delitos contra el patrimonio, contra la libertad sexual o la delincuencia organizada. La formación es un pilar fundamental en la búsqueda de empleo y más con los tiempos que corren en los que las tasas de paro juvenil son realmente alarmantes. Precisamente para mostrar a los jóvenes la oferta formativa que tienen a su alcance, se celebra estos días en Baluarte el Salón Internacional del Estudiante y el Empleo. Son jóvenes y con toda una vida por delante. Están a las puertas de tomar una de las decisiones más trascendentales. ¿Qué quieren ser de mayor? Por eso visitan el Salón Internacional del Estudiante y el Empleo. Me gustaría estudiar periodismo con filología hispánica o arte dramático. Me gustaría hacer algo de biología sanitaria para investigar un poco. Quisiera estudiar magisterio en inglés. Me gustan los niños y el inglés también. A ver si lo puedo compaginar. Esta cita pretende mostrar a estudiantes como Ángela, Cristina o Raúl la múltiple oferta formativa que tienen a su alcance, así como concienciarles sobre el aprendizaje de idiomas o viajar al extranjero. Me gustaría estudiar en Pamplona, la que es la universidad que tengo más cerca, pero también, si podría, en el extranjero. Para informarme de las universidades que hay, de las opciones que hay para después de la selectividad. Mucho trabajo no creo que va a haber aquí porque tal y como están las cosas, pero habrá que intentarlo y esforzarme todo lo máximo. Desde el Salón del Estudiante les animan además a ser emprendedores y competitivos para poder desenvolverse en el mercado laboral. Un punto de encuentro entre estudiantes, padres y formadores para ayudar a los jóvenes a decidir sobre su futuro. Mucha atención con lo que comen. Un estudio elaborado con 450.000 personas asegura que comer más allá de 30 gramos de embutido al día aumenta el riesgo de morir antes. Aún así hay expertos que revelan, que recelan de este estudio y dicen que lo más saludable es comer de todo un poco. Sabíamos que abusar de esto no es bueno. Más carne roja, más riesgo de cáncer y problemas de corazón. Se recomiendan 70 gramos diarios y en España nos pasamos. Estamos en 250. Pero es que ahora además apunten. Tampoco es bueno abusar de esto. Hablamos de salchichas y embutidos en general. Que no son carnes naturales, que siempre tienen un proceso de elaboración. ¿Por qué estas carnes procesadas? Va procesada con carnes de diverso origen. Es un mal aliado de la salud. Son malos aliados para niños y para adultos. Tienen más grasas saturadas, colesterol y mucha sal. Si eligen algún embutido que sea el menos graso, por ejemplo, pues pavo, algún jamón de york. Lo advierte un estudio que ha seguido muy de cerca la dieta de medio millón de personas en 10 países europeos. Desde hace 20 años. Así que es fiable. Concluye que no deberíamos comer más de 20 gramos diarios. Si lo hiciéramos, dicen, la mortalidad europea bajaría hasta un 3%. Así que ténganlo en cuenta, pero tampoco se pasen, porque en esto, como en todo, todo es necesario y todo en exceso no es bueno. Se trata de sentido común. El Senado ha celebrado hoy una sesión muy especial y diferente. Una sesión en la que han tomado la palabra los que padecen las llamadas enfermedades raras, sus familiares y también las asociaciones que luchan porque se siga investigando. Acto en el Senado por las enfermedades raras, presidido como cada año por la princesa Leticia. Hablan las asociaciones, las familias, los enfermos. Tengo 40 años y una gastroparesia idiopática muy severa. Y llega el momento más emotivo. Luisa, Rafa y Rubén, 9 años, neurofibromatosis. Tardamos tres meses en aprendernos la palabra. Su pediatra nos da la noticia de que Rubén sufre una de esas enfermedades raras que solo con nombrarlas te hacen temblar de miedo. Y llegó el golpe más duro. No tiene cura. ¿Saben ustedes lo que pesan estas palabras? A Luisa le cuesta seguir. Rubén la ayuda. Y ella recuerda su peregrinaje por España en busca de diagnóstico. Desde Santiago de Compostela a Málaga, Valencia, Madrid. Levantando a nuestro hijo de tres añitos a las cuatro de la madrugada para coger un avión, un tren. Y Luisa pone el dedo en la llaga en la falta de información. Una de esas enfermedades malditas que se esconden bajo el nombre de raras. Malditas porque solo le interesan a quienes las padecen. Y en los recortes. Que si tenemos una esperanza es la investigación. Que en tiempos de recortes también han recortado nuestra esperanza. Su intervención acaba con un mensaje del pequeño Rubén. Y quiero pedirle un favorcito. Si puede investigar para mi enfermedad y a ver si la puede curar. Y esto va a partir, princesita Leticia. Y una princesa emocionada. El acto se cierra con música. En tono festivo, pero no por eso, menos reivindicativo. Las javieradas en la ribera arrancaban ya ayer en algunas localidades como en Riva Forada. Y hoy se han unido a ellos un millar de peregrinos de otros tantos municipios navarros. Que ya pueblan las carreteras en su camino hacia Javier. A las dos de la tarde, 35 peregrinos de la ribera iniciaban ayer su camino hacia Javier. Y lo hacían con la tradicional bendición del párroco. Eran los primeros en salir de la ribera junto a los de Citero y Cintrúnigo. Este año seis más, 72 en total. Entre los de hoy, mañana y pasado. Mañana vienen 12 más de Arguedas. Y pasado, 8 o 9 más. Tras la foto para el recuerdo, los peregrinos comenzaban su camino hacia Javier a buen ritmo. Entre las motivaciones, de todo. Causas religiosas, deportivas, pero sobre todo, el buen ambiente y compañerismo. Pues la aventura de ir andando. No soy muy creente en esto, pero me gusta. Fue un año y me gustó. Y he repetido, sí. Hay quien, aunque vive fuera de la localidad, vuelve cada año para participar en la Javierada. Lo mejor, la convivencia de principio a fin. Es una experiencia única. Yo vengo desde Madrid, de los cinco años. Y pienso repetir hasta que el cuerpo ahogante, porque esto es impresionante. Nada más comenzar su peregrinaje, asomaban las primeras gotas de lluvia que acompañarán a los peregrinos a Javier durante el fin de semana. La primera Javierada del año va a finalizar en la explanada del Castillo con la misa de las 10 de la mañana. Una celebración que van a poder seguir aquí en directo, a través de Navarra Televisión. La misa será oficiada por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez. Llegan ya los deportes enseguida y vamos a hablar del partido de esta noche de Osasuna, pero también del equipo ciclista Caja Rural. Se presentaba ayer y espera repetir este año los éxitos de la pasada temporada. Y después nos montaremos en este avión que fleta esta semana Pedro Almodóvar. El director regresa a las pantallas con una comedia de altos vuelos, pero repasaremos también el resto de los estrenos. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. Victoria para el equipo Caja Rural. Osasuna juega ante el Betis en el Benito Villamarín. Los rojillos afrontan el choque con la idea de seguir por la senda marcada fuera de casa en las últimas salidas. Eso sí, el partido de hoy va a tener poco que ver con el disputado en Mallorca o en la ciudad de Valencia, donde Osasuna lograba su segunda victoria lejos de Pamplona. Osasuna y Betis empataron a cero en el partido disputado en la primera vuelta en el Reino de Navarra. De todas formas, el de esta noche será un encuentro que poco tendrá que ver con el disputado en el mes de octubre. A cinco puntos del descenso, los rojillos visitan tierras andaluzas con el objetivo de seguir por la senda marcada en las dos últimas salidas. El equipo ha dado un paso importante en esta segunda vuelta, pero no creo que sea por mi presencia en el centro del campo. Yo creo que todos hemos dado un pasito hacia adelante para intentar que los resultados acompañaran al equipo. Para José Luis Mendilibar, la derrota sufrida el pasado sábado ante el Atleti de Bilbao no ha cambiado sus planes respecto a este partido. El equipo debe salir a jugar como siempre debe hacerlo. Estamos bien. Ni pensando en que, como hemos perdido, estamos obligados a ganar fuera de casa. No, no. Yo siempre he dicho lo mismo. Estamos obligados a dar el máximo. Nada más. En las dos últimas salidas, Osasuna cosechó un empate y una victoria. Fue ante el Levante y hace dos jornadas. El objetivo que se han marcado los navarros para el partido de hoy es el seguir por esa línea, aunque el Betis nada tendrá que ver con sus dos últimos rivales lejos de Pamplona. Sabemos que es difícil. Al final, un equipo cuando a estas alturas está donde está es porque lo merece y sabemos que el partido allí será complicado. Por eso tenemos que estar preparados e ir allí con todo para sacar unos puntos que para nosotros son muy importantes. El partido arrancará a las nueve y media de la noche. A esa hora, Osasuna inaugurará la vigésimo séptima jornada liguera. Lo hará con un objetivo claro, aumentar la distancia con los puestos de descenso. El equipo ciclista Caja Rural Seguro CRGA fue presentado anoche por todo lo alto en Baluarte. El principal objetivo para el club es volver a estar presente en la Vuelta Ciclista a España, en la que el año pasado estuvo como equipo invitado por la organización. Los integrantes del Caja Rural esperan conseguir los éxitos necesarios para ganarse la participación y poder repetir el éxito cosechado en la ronda española. El ciclista del equipo navarro, David Arroyo, consiguió la victoria en la etapa de los Lagos de Covadonga. Además, Javier Aramendía fue nombrado ciclista más combatiente en cuatro etapas. El objetivo claro del equipo es ir a la Vuelta a España y conseguir una victoria, no como el año pasado. Es difícil repetir porque ganar es siempre muy difícil, pero también hay más calendario y como tenemos gente para batallar en todos lados, presencia y hacer lo que se pueda. Los objetivos del equipo son seguir la línea que está marcada de otros años. En el horizonte está la Vuelta a España, conseguir la invitación para la Vuelta a España y para eso tenemos que pelear el día a día las demás carreras. Tres representantes navarros en segunda división B juegan el sábado. Solo Lizarra tendrá que esperar al domingo encuentros complicados para Sassona Promesas en Tajonar, la Peña en Tafalla y el Tudelano en Tierras Vizcaínas. El Tudelano visita una Morbieta, tercero en la tabla, que aspira al ascenso y de mal recuerdo para los blanquillos tras el 1-4 encajado en la primera vuelta. Bueno, pues no sé si es el mejor en la Morbieta, cómo está, y si recordamos lo que nos pasó en la primera vuelta. Que jugamos muy bien, que jugamos muy bien. Y nos dieron dos zapatazos, cuatro zapatazos y nos dejaron tiesos aquel día. Los Riveros acumulan cuatro partidos sin ganar y no lo tiene fácil esta semana para retornar a la senda del triunfo, pues su rival solo ha perdido en casa frente al líder, el Alavés. Un equipo muy duro, muy fuerte, parece que es hablar de a Morbieta y es hablar de un pueblo ahí en Vizcaya, pero leches, a Morbieta tiene muy, muy buenos jugadores, muy buenos. Si no, de un día para otro un equipo que sube, que fue el año pasado, que subió de tercera a segunda vez, jugó una fase de ascenso, a segunda división. Joder, si no tienes, si tienes poca cosa no haces eso. Es un equipo muy bueno, muy bueno. Pero nosotros también. Tras su espectacular victoria en Mendiz Orozas, os una promesa se recibe en tajonar al Real Unión. Los Orojillos podrían abandonar los puestos de descenso de lograr algo positivo ante los guipuzuanos, situados cómodamente en la zona media alta de la tabla. Los navarros no pueden apelar a la suerte, pues ya se les agotó en Vitoria. Hemos tenido que tener mucha suerte para poder sacar los tres puntos, evidentemente, incluso para empatar. El glorioso buscará resarcirse de esa derrota ante el filial de Osasuna en Tafaya. Por primera vez, el Alavés ve peligrar su liderato. La Peñaspor, por su parte, goza de un punto de ventaja con respecto a los puestos peligrosos a los que podría caer de no sumar. Buscan su tercera victoria seguida como local tras doblegar al Izarra en Liga y al San Andreu en Copa Federación. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Se está desarrollando un proyecto para aumentar la integración de las energías renovables en las redes eléctricas. Este es nuestro apunte ecológico del día. En Iberdrola estamos en España desde 1901 y desde hace una década en 40 países. Somos una de las mayores eléctricas del mundo y estamos cuidando los ahorros de medio millón de accionistas. Iberdrola, estamos contigo. Gracias a este sistema será posible mejorar la operación del sistema eléctrico y maximizar la incorporación de las nuevas fuentes de energía renovable. Esto reducirá la necesidad de reforzar o construir nuevas infraestructuras y por lo tanto su impacto en el medio ambiente. Se está implantando fundamentalmente en las comunidades autónomas de Galicia y en Asturias que cuentan con redes de distribución eléctrica de alta tensión que interconectan zonas de gran producción eólica. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Como cada viernes repasamos los estrenos de la cartelera, la última película de Almodóvar, aterriza en las salas de cine. El director Manchego regresa a la comedia con sus amantes pasajeros. Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Les habla José Ravela Sategui. Abróchense los cinturones porque por fin despega la última de Almodóvar. Para enfrentarme a esas fieras, necesito pasarme de la raya. Un vuelo disparatado con una tripulación de lujo. Sube que da un volantazo, se me han caído las maletas cuando intentaba esquivarlo. Disfruten del viaje. Bastante más arriesgado el regreso a la gran pantalla de Jennifer López. Si no me matas, puedo ayudarte. Y ayudará a Parker, un criminal nada convencional. No robo a gente que no puede permitírselo. Y no le hago daño a gente que no lo merece. Así que tranquilos. Pero que busca venganza. Parker está muerto. Tú le disparaste. Era el 13 de diciembre de 1937. También de venganza y de las crueldades de la guerra trata La Última de Zanjimu. ¿Quién queda aquí? ¿Las chicas y tú? No nos dejarán vivir. Basada en hechos reales, Christian Bale protagoniza esta bella historia de amor y sacrificio. Mucho tendrá que aplicarse James Franco si quiere hacerse con el preciado botín. El tesoro real de Oz te pertenece a ti. El clásico cuento transformado una vez más en película. Un buen plan para disfrutar en familia. Llega ya el tiempo para nuestra entrevista. Hablamos del nuevo servicio de cocinas del complejo hospitalario. Y buscamos una voz externa para que nos dé su punto de vista sobre la polémica surgida. La del Colegio de Editistas y Nutricionistas de Navarra. Y para charlar esta noche con nosotros está su presidenta, María Rosario Azcurra. Muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar un poco quiénes somos. Bueno, lo primero quería que nos hiciera una primera valoración de la comparecencia que ha habido esta mañana en el Parlamento de Navarra sobre una representación del servicio de dietética del complejo hospitalario de Navarra. Muy bien. Esta mañana han comparecido en el Parlamento los técnicos en dietética del complejo hospitalario de Navarra hablando de la problemática que está existiendo. Yo quiero conocer que el dietista, la palabra dietista o el nombre dietista, dietista-nutricionista o nutricionista está amparado por la ley y solo lo puede utilizar el diplomado en dietética y nutrición. O sea, un profesional con estudios universitarios en dietética y nutrición humana. Entonces, ¿ahora mismo no habría dietistas como tal en el complejo hospitalario? Efectivamente. En este momento las plazas públicas son para técnico en dietética y nutrición. Esto no quiere decir que no haya personas que tengan la titulación universitaria pero están contratados y están trabajando ejerciendo las funciones de técnico superior. ¿Cuál sería la diferencia entre una función y otra en la función de un dietista y de un técnico en dietista? Principalmente es que el dietista-nutricionista es un profesional de la salud. Entonces, está recogido en la ley de ordenamientos de profesionales sanitarias mientras que un técnico no está reconocido como un profesional sanitario. Esa es la primera. Y la segunda es el técnico no puede hacer un tratamiento dietético. Es decir, el técnico no puede hacer una valoración nutricional del paciente. El técnico lo que puede hacer es supervisar las cintas de emplatado, preparar una dieta que le ha pautado el dietista. El dietista es el que decide cuántas hidratos de carbono, cuántas proteínas y luego el técnico eso lo traduce en un plato. Pero tiene que estar el técnico, siempre tiene que estar supervisado por un dietista-nutricionista. Y entonces, en estos momentos, ¿por quiénes estarían supervisadas estas técnicos en dietética? Que han hablado esta mañana, por ejemplo, en el Parlamento. ¿Quiénes estarían supervisando su trabajo en el contexto hospitalario? Yo creo que los médicos del servicio de dietética y nutrición del hospital, que son médicos especialistas en endocrinología. En cualquier caso, estas técnicos en dietética sí que son las que tienen que estar supervisando, entiendo yo, en la cinta, las dietas, los menús que van a llevar a los pacientes. Entonces, ellas han dicho cosas muy duras, han dicho que se les está poniendo trabas para hacer su trabajo, que no lo pueden hacer con facilidad. ¿Qué es lo que vosotros creéis desde el colegio? Hombre, yo entiendo que es difícil pasar a un sistema nuevo de trabajo. Entonces, para que todo funcione bien, tiene que haber una muy buena coordinación entre quien prepara las dietas, prepara, pauta las dietas y los menús, y quien luego lo tiene que fabricar, que producir en la cocina. Entonces, si no existe esta buena coordinación entre las dos, pues evidentemente siempre puede haber fallos en el sistema. Fallos tan gordos como que puedan llegar finalmente a los pacientes comida en mal estado, como hemos visto últimamente. Esto no debería pasar nunca más. Lo de mal estado... O mala apariencia. Mala apariencia, efectivamente. Esto no debería de pasar nunca. Un dietista o un técnico en dietética que está viendo la cinta de emplatado, su obligación es que no pase esto, que en cuanto haya un problema en el plato o en la bandeja, retirar ese plato. Entonces, lo que pase después de la cinta de emplatado hasta que llegue a la habitación, yo no lo sé, pero desde luego no creo que ningún dietista ni ningún técnico deje pasar en una cinta de emplatado algo que no es correcto. ¿Estaría usted, por tanto, pensando que no están realizando correctamente su trabajo, estas técnicos en dietética o qué es lo que está fallando entonces? Yo creo que, insisto, que creo que es un problema de coordinación entre un servicio y otro en el que no se sientan o parece ser que no se sientan a decir claramente cuál es la dieta de cada paciente para que una vez que de un servicio se pauta esas dietas, en el otro servicio las tengan claras y puedan controlar que efectivamente eso que está sirviéndose en la bandeja es lo que corresponde a ese paciente que es lo que se le ha pautado. Una falta de coordinación que viene pasando ya desde el 21 de enero que comenzó el servicio, ¿no es un tiempo ya suficiente para que esto se pudiera solucionar? ¿O cuánto tiempo es el margen que hay que dar para un cambio como el que se ha hecho en las cocinas del hospital? El cambio ha sido sustancial, hemos pasado de un sistema tradicional de comida en caliente a un sistema refrigerado. Para que esto funcione bien, el tiempo necesario, bueno, pues nos están hablando de seis meses a un año para que todo vaya perfectamente coordinado. Es un cambio muy importante porque en una línea de frío no se pueden hacer exactamente los mismos platos que se hacen en una línea caliente. Entonces, desde el diseño del menú y los platos tiene que estar bien pensado para que eso se pueda hacer en línea de refrigerado y luego al regenerar llegue al paciente en las condiciones adecuadas. Estamos hablando, por tanto, de que quizás se debiera haber previsto con más antelación, que se deberían haber hecho pruebas antes de directamente poner en marcha este nuevo sistema. Yo entiendo que sí, que es un sistema tan diferente que se debería haber hecho más despacio contando con todas las personas que están implicadas en el proceso, desde los médicos que diagnostican a los técnicos que luego tienen que pasar. Evidentemente, desde nuestro punto de vista, ahí desde el principio está fallando algo de base, que es que en medio de todo este sistema tendría que estar el especialista en nutrición, que es el dietista-nutricionista. Es para coordinar también todos estos pasos. Esto me imagino que lo habrán hablado con el Departamento de Salud, entiendo. ¿Cuál es la respuesta que le dan desde el Departamento para que no haya dietistas especializados en el Complejo Hospitalario de Navarra hoy día? ¿Para que ese cargo no exista? Bueno, hace dos años se modificó la Ley de Sanidad para permitir la inclusión de la profesión dentro de la cartera de servicios del Sistema Navarro de Salud. ¿Qué ha pasado? Pues que viene la crisis y que con la crisis te dicen que no se puede hablar ni soñar de crear plazas nuevas. Bueno, ahí estamos trabajando con el Departamento para que esto se solucione de alguna forma. ¿Cree que en un corto plazo o qué espera? Esa es mi esperanza, claro. Es mi esperanza que además esto nos ayude a que esto sea verdad. No sé si ha visto, me imagino que habrá visto las fotografías que estos días hemos visto todos de esa comida que hablábamos del hospital con mala apariencia. ¿Ustedes creen que realmente puede correr riesgo la nutrición de los pacientes? Yo creo que no. Vamos a ver. Quizás está alarmando demasiado. Yo creo que sí. De acuerdo que están pasando cosas que no deberían de pasar jamás en un servicio de alimentación, pero también creo que hay unos controles, suficientes controles, para que esto no sea de impacto sobre la nutrición de los pacientes. Pues está el control, yo digo, de la cinta y luego efectivamente en planta, los profesionales que están en planta, las enfermeras y los médicos, ellos controlan que el paciente que recibe un menú que no está en condiciones de tomarlo, se le retira y se le vuelve a poner otro. O sea, no es que se vaya a quedar el paciente sin comer. Tanto desde el departamento como desde la propia empresa apuntaban a cierto boicot por parte de algunos colectivos. ¿Apuntarían esta misma línea? Yo no quiero entrar en valoraciones de este tipo. No es mi comitido en este momento. Mi comitido en este momento es únicamente decir que en todos los departamentos, en todos los sistemas de alimentación, en un hospital, incluso no solamente en el departamento de alimentación, sino en otros departamentos, todo lo que sea relacionado con la alimentación, que es fundamental en la enfermedad o en la salud, tiene que pasar por un dietista-nutricionista, que es el profesional que está formado para este tema. Muy bien, María Rosario Escurra, presidenta del Colegio de Tiestas y Nutricionistas de Navarra. Seguiremos hablando, sin duda, de las cocinas del Hospital de Navarra. Muchas gracias, en cualquier caso, por habernos dado su punto de vista esta noche en Navarra Televisión. Muchas gracias a vosotros. Y buenas noches. Así terminamos. Les dejamos, como siempre, con el tiempo y con la bolsa. Que tengan un muy buen fin de semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!